¿Qué es la iniciativa de la agricultura? ¿Qué es la iniciativa de la agricultura? El objetivo fundamental de la Feria Info Agro Exhibición es crear un punto de encuentro entre agricultor y empresas agrícolas para que éstas puedan conocer a sus clientes todos los productos, innovaciones y ofertas que se han producido durante ese año en el sector hortofrutícola. ¿Qué es la iniciativa de la agricultura? La iniciativa de la provincia de Almería como referente de ferias agrícolas internacionales.